Un Guruji, un Guruji, oh, come to me, come to me. Baba está siempre armando conflictos entre los residentes para probar su nivel de desarrollo espiritual, porque el punto de la vida espiritual, el punto de la práctica de Kriya Yoga es de siempre permanecer en la fontanela, en cualquier situación, y de no dejar las emociones o la reactividad del ego de molestarnos. Bueno, es un concepto, pero sin prueba es imposible verificar si lo integramos o no. Entonces el Guru es su papel, es de mostrar, de dar una chance, de verificar si estamos un ser espiritual teórico o práctico. Y la mayoría de nosotros son totalmente teóricos. Y en la primera práctica, ups, olvidamos todo. Un ejemplo clásico, Baba va a llamar un residente, un Brahmachari en su cuarto, y va a decirlo de mover un árbol de un lugar del jardín al otro. Es un pequeño árbol nuevo, si no, no es un buen lugar por este árbol, te vas a moverlo en este lugar. Entonces el Brahmachari va a salir con la, ¿cómo se llama? La pala. La pala, sí. Y se puso a cumplir la voluntad de Baba. Mientras, Baba va a llamar un otro Brahmachari y dar la orden opuesta. Así, tú vas a mover este árbol en esta dirección, el mismo árbol, ¿ok? Entonces los dos Brahmachari se encontraron en el jardín, en frente del mismo árbol, y uno está tratando de moverlo en esta dirección, el otro en esta dirección. Pero Baba me dijo, no, no, Baba me dijo, tú no sabes, yo soy dadada. Y se pelean, ¿eh? Y van a ir en mi cuarto, porque yo soy, desafortunadamente, el gerente del ashram, que es un posto horrible. En la India decimos, hay una expresión que yo descubrí después, después, por supuesto, que si fueron, estuvieron un ser muy malo en nuestra vida pasada, nos reencarnamos como un gerente del ashram. Es un castigo horrible. Porque todos están infeliz en el ashram, porque es un lugar de fricción constante. Pero ellos no pueden pelear con Baba, entonces van a pelear con, o lamentar con el gerente. Entonces, estos dos Brahmacharis están en mi cuarto, gritando y... Y bueno, yo trato de pacificarlos, pero no, ok. Entonces todos vamos al cuarto de Baba. Y entonces los dos están, me dijo, me dijo, es Swamiji, no estoy de acuerdo. Es un malo Swamiji. Y Baba está mirando toda la situación, y con una gran sonrisa, de repente va a decir, ¿estamos en la fontanela? Y en este momento los Brahmacharis se darán cuenta que no es una cuestión de clavar un hueco en la tierra, pero de permanecer en este hueco, en la cima de la cabeza. Fue el punto, el único punto de este pequeño drama que Baba va a crear, ok. Es para ver, para crear una situación de fricción y ver cómo reaccionamos, con amor, con compasión, con desapego, con atención a la fontanela, o inmediatamente callamos en el corazón emocional y peleamos de nuevo. Y este tipo fue cada día. Fricciones, dramas, cotidianos, ok. Es un lugar muy interesante de un ashram. Muchas personas tenían la impresión que un ashram es un lugar de paz, de armonía, de flores, de mariposas, de sonrisas. Pero es, ¿cómo dice? Behind the scene. Sí, hay una otra historia. Y es un regalo realmente de recibir este tipo de pruebas diarias. Son muy aceleradas. Baba sabía muy bien que él no tenía muchos años más de pasar en la tierra. Y que las personas que se acercaron de él deben aprender mucho en un poco tiempo. Entonces, va a darnos el máximo. No. Bueno. La frecuencia del campopackone. Sí. 히o como ellos familiarizaron lakenasía essentials.